Primera sesión extraordinaria de la cinta de gobierno de la Dirección de San Juan José Municipal, hoy 7 de octubre del 2014, con esta siguiente propuesta de orden del día, primero lista de asistencia de creación del truco legal, ya se curió la lista, ya podemos recargar el truco. Segundo, lectura del orden del día para su aprobación o publicación según sea el caso. Tercero, presentación para lectura o en su caso dispensa de lectura del acta de la sesión anterior en su caso de aprobación. Cuarto, propuesto a la pena para nombrar al director del SOM. Quinto, propuesto a la propuesta. ¿Están de acuerdo con esta orden del día? Nomás una observación, la aprobación del acta anterior ya se aprobó en la última sesión porque tenía que hacerse un trámite especial y en la misma sesión se autorizó, entonces ya se puede eliminar. Perfecto, primero, segundo y tercer punto, estamos completos y pasamos directo a la propuesta para nombrar al director del SOM y para darle formalidad. Ahora, tenemos tres propuestas. Es el licenciado Rodolfo López Fajardo, el segundo Manuel Ibarra Cacos y el tercero el doctor público Javier Martínez López. Entonces, voy a mencionarlo nuevamente y quien decía que sea ese más. Entonces, en la primera propuesta, a favor del licenciado Rodolfo López Fajardo. ¿Por mayoría? ¿Por mayoría? Ok, con mayoría. Perfecto. Entonces, queda el licenciado Rodolfo López Fajardo. ¿Por mayoría? ¿No? ¿Cómo va? ¿Es una unidad? ¿Es una unidad? ¿Es una unidad? ¿Es una unidad? ¿Es una unidad sin unidad? ¿Es una unidad sin unidad sin unidad? Perdón. ¿Ya te estaba haciendo consejo el ciudadano? Muy bien, empezamos entonces al siguiente muy bien muy bien licenciado Rodolfo López Fajardo protesta usted cumplir las leyes y reglamentos que rigen la paramunicipal desarrollo social municipal en el ejercicio honesto y responsable de su cargo, venando en todo momento por el interés del desarrollo y integración de la comunidad tijuanense si así no lo hiciera, que la comunidad se lo demande enhorabuena y muchas felicidades antes de darle el uso de la voz al señor director, no quisiera pedirle a los señores regidores si quieren expresar algún punto que tal, porque tienes que ir ser la primera muchas gracias presidente me voy a ir poniendo a la palabra bienvenido conozco al licenciado ya tuve la oportunidad de trabajar ahí con él en la delegación de y creo que es una respuesta buena y que estábamos trabajando muy de cerca estamos en la quinta de gobierno y creo que los temas que se han trabajado en la región y la región y la región y la región felicidad gracias muy bien también igual con cariñosamente le decimos nos ha tocado conocerlo desde su inicio desde ese joven inquieto que siempre ha estado comprometido por la comunidad esto no es un accidente no es una casualidad como hemos dicho es un trabajo que a pesar de la corte edad está sumamente involucrado en los temas sociales está totalmente familiarizado con los temas sociales y además comprometido por los niños entonces yo creo que es una muy buena decisión que hoy ha tomado esta junta de ratificarlo y sabemos que vas a tomar ese compromiso como un reto nuevo como un decir cómo sí se pueden hacer las cosas tienes un secretario que es muy exigente para la administración que demanda más de lo que debemos de dar y es lo correcto porque así debe ser nos tiene trabajando a todos nos incluye los riguores pues nos está incluyendo ¿sí? pero lo hacemos con mucho cariño porque él asume la responsabilidad para musicales como tal yo sé que tú vas a comprender ese estilo de trabajo lo vas a abrazar y lo vas a tomar como tuyo porque es un buen maestro que no está bastante bien es un buen maestro bueno muchas buenas tardes a todos felicitarte licenciado luego por este nuevo nombramiento felicitar al presidente que cada vez integra más gente comprometida con la ciudadanía comprometido con este ayuntamiento de hacer las cosas bien no tengo la menor duda que va a ser un buen trabajo a favor de los ciudadanos tijuanenses acompañado obviamente de todo el camino de los presidentes de todos y ahí vamos a estar la gente lo que pide el desarrollo social es que estemos atendiéndolo como se merecen hay cosas que podemos cumplir hay cosas que no podemos cumplir y va a ser fundamental de la gente que nunca me entiende y creo que va a ser un buen trabajo y felicidad por su nombramiento yo nada más esperate de mi felicitación y de comer y es un reto difícil cuando menos si no puede superar lo que nuestro amigo René cuando menos empata es una persona muy humana también y han ayudado mucho a nuestros eternos como nadie como ninguna prioridad no ha hecho ya no sé municipal estatal o federal en lo cual yo te digo esto sin el apoyo de ustedes muchos de nuestros miembros de la Corte de la Corte de la Corte de la Corte entonces te enhorabuena y pues tienes todo nuestro apoyo y te adelanto gracias felicidad a todos bienvenido y gente joven por tu apoyo para la ciudad es una necesidad gracias por el apoyo licenciado yo estoy muy contento porque él es amigo mío y hace mucho tiempo que ha trabajado conmigo yo estoy seguro que él va a ser un buen papel y estamos contigo en todo lo que te ofrece presidente muchas buenas de usted yo quiero agradecerles el voto de confianza a la señora regidora gracias a los señores muchas gracias a los señores consejeros muchas gracias por este voto de confianza es muy importante seguir apoyando el tercer círculo las organizaciones de la sociedad civil es lo que le da vida a muchísimos temas en la ciudad sabemos que hay un gran rezado y gracias a las organizaciones de la sociedad civil podemos llegar a miles de ciudadanos que como gobierno no podríamos llegar así que tienes una gran responsabilidad que te conozco desde hace muchos años ya tienes experiencias en parte municipales a cargo de Cuba en su momento y también en el puesto dentro del ZOM yo estoy seguro que no vas a defraudar a los consejeros y a las regidoras que te hicieron y sobre todo a la ciudadanía seguir con ese sesgo de este gobierno de apoyar a que menos que felicidades pues quiero agradecer una vez más al presidente por esta nueva encomienda en principio tuvo la confianza de primero como director de el Instituto de la Comunidad de hace varios años después se me dio la oportunidad como delegado al inicio de la administración y pues voy a agradecer esta nueva encomienda como director de Salud y Social agradecer a los retidores al secretario a los miembros de la sociedad civil pues esta oportunidad yo creo que el trabajo que se va a realizar pues es una dirección que va a andar en campo una dirección que va a trabajar sobre las gentes que más lo necesitan sabemos que a veces el obstáculo es el presupuesto que no está justa para llegar a todo lo que queremos pero lo que sea de nuestro lado vamos a ser muy inventivos para lograr ayudar a la ciudadanía y sobre todo pues no de saludarnos y trabajar trabajar lo más que se pueda para sacar adelante el proyecto que es el proyecto de gobierno municipal que también es un doctor de la ciudad con muchas gracias algún fallecimiento que está en algún problema desde una simple despensa hasta algún trámite que en ocasiones participamos con algunas campañas en las organizaciones civiles las organizaciones civiles tenemos un monto municipal de tres millones y medio hace aproximadamente tres semanas se sacó una convocatoria ahorita estamos en revalidación y registro la primera convocatoria y en otra convocatoria de hacerse acreedores a un apoyo que ofrece el municipio para aquellas asociaciones civiles que hayan sido registradas en el 2013 y que este año presenten su proyecto hay un comité que faculta evalúa esos proyectos y es quien decide a quienes se les entrega de acuerdo al proyecto a los mejores proyectos que salgan del municipio ¿Quién se encontraba como secretario general es quien queda como delegado el licenciado David Alberto Frías y yo creo que pues le digo a veces el principal obstáculo es la falta de a lo mejor un presupuesto suficiente que ajuste a veces nos quedamos un poco cortos y pues satisfechos en algunas cuestiones de la delegación insatisfechos en algunas otras porque nos faltó a lo mejor un poquito más de dar pero al final pues la intención era beneficiar a los ciudadanos creo que lo logramos digo siempre hay gente que a lo mejor no se logró al 100% personas cuando no se podía y ahorita va a ser la misma situación ¿no? Delegación Ota y Centenario y ahorita la situación es pues sacar los proyectos del mismo presidente sacarlos adelante los proyectos de la propia secretaría y de la propia dirección ¿no? Sacar esos proyectos en apoyo La delegación Ota y Centenario pues es una zona pues bastante industrial tenían necesidades muy concretas ¿cuáles fueron las que quedaron como en concreto pendientes para eso? Pues es cuestión de la delegación es cuestión de son servicios ¿no? es cuestión de seguimiento yo pienso es cuestión de seguimiento en cuanto a tener los bulevares principales limpios algunos áreas verdes pues tenerlas darles mantenimiento algunos un tema principal que a lo mejor no pudimos desarrollar al 100% eran los basureros clandestinos realmente no pudimos erradicarlos no podemos tampoco meter el apoyo del municipio porque era dejar el erario público dejarlo en un tema particular pero si los taludes algunos se limpiaron ahorita sigue incluso se sigue con la limpia y pues no deja de ser el área social no deja de ser encaminada a la comunidad